Vicky Avila lanza fuerte advertencia, Petro me amenazó por opinar sobre las inversiones por socials. La directora de semana Vicky Avila advirtió este miércoles que el presidente Gustavo Petro la amenazó. En una videoconlumna de opinión, Davila señaló, el presidente me amenazó, dijo que incurrí en el delito de pánico económico, queda a cárcel, porque di mi opinión sobre las inversiones por socials que él mismo anunció. Aseguró que el gobierno quiere manejar un porcentaje del ahorro que los colombianos tienen en los bancos para hacer préstamos y que pagará intereses bajos a los mismos bancos. La directora de semana agregó, yo me ratípico en cada palabra que he dicho. Mi tesis es que su gobierno terminará arreglando con banqueros a puerta cerrada. Así como lo hizo con los fondos de pensiones privados para que se llenaran los bolsillos con el ahorro de los trabajadores. Según usted, ayudó a 1,6 millones de adultos mayores, pero adivine quién paga. Los otros 48,4 millones de colombianos a través de mayor deuda pública de largo plazo. Eso afecta especialmente a los jóvenes, que terminarán pagando la creciente deuda implícita que su gobierno está asumiendo por cuenta de la reforma pensional. Dávila afirmó, sus propuestas y métodos para lograrlas tienen un patrón común, privilegiar a algunos a costa de la mayoría. Lo mismo ocurre con su idea de inversiones forzosas en los bancos. Algunos tendrán acceso a mejores tasas de crédito aumenta la gran mayoría de ahorradores. Empresas y consumidores terminarán subsidiándolos por cuenta de las tasas de interés más elevado para ellos, si son prestatarios, y con menores tasas de remuneración si son ahorradores. Los bancos no van a perder porque, como dije, ajustarán los precios al resto de sus clientes. Cuando en Venezuela trataron de incentivar ciertas industrias con un sistema de cambio paralelo, Canibit, resultó en una debacle económica que empobreció a la gran mayoría de la población. Los Kirchner en Argentina hicieron lo mismo que en el dólar oficial y el dólar blue, y ya sabemos cómo terminó eso, en hiperinflación y corrupción. Todas las medidas intervencionistas generan distorsiones en la economía. No puede ser que los políticamente conectados se beneficien, mientras el resto paga los platos rotos, señaló la directora de semana. Con embración cediendo por cuenta las políticas independientes del Banco de la República, las tasas de interés van a continuar su senda a la baja, como está pasando en el resto del mundo. Esto dinamizará todos los sectores de la economía porque los bancos viven compitiendo por clientes. Aumentará la inversión, construcción y el consumo. Son diferentes maneras de pensar. Mientras yo creo en el libre mercado y confío en las decisiones que toman los ciudadanos de manera individual, usted cree que el gobierno es la solución de todos los problemas, dijo Davila. Aquí se han mezclado los intereses económicos con los políticos. El verdadero capitalismo requiere de menos gobierno, menos burocracia, menos subsidios estatales a grandes empresas y más competencia. Eso a la larga aumenta la productividad, que es la única manera de mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Así que no tengo ante sus amenazas. Pero sí quedo avisada, si usted me acusa de pánico económico solo porque doy una opinión, significa que ha pensado que yo terminé en la cárcel. Y hay que tener en cuenta que usted ya tiene fiscal de bolsillo, Luz Adriana Camaro. No es delinquido, no delinco y no delinquiré jamás. Usted se lo hizo y el Estado lo perdonó. Dios me cuida de usted y de todo lo que quiera hacerme daño. Por fortuna, usted no es más poderoso que Dios. No se deje llevar de la ira porque queda en evidencia. Concluyó la directora de semana.